¡Suscríbete al canal! Jardín Botánico de Palermo. Estamos en la ciudad y no en medio de la selva. Y bueno, estaba caminando por esta belleza, estoy esperando que llegan las 9 para recibirlo a Gustavo Durán, en mi casa, no en medio del Mato Grosso. Y de repente me digo, qué lindo sería que no me estuviera acá, porque realmente estas cosas bellas se disfrutan con la persona que uno ama, se disfrutan el doble. Bueno, no me tiene que laburar, yo también tengo que laburar, pero no tengo horarios tan marcados a la mañana temprano como ella. Y bueno, la voy a llevar un día que no tenga nada que hacer, cuando ya terminen las clases y todo, la voy a traer a ver esta maravilla. Y de repente, ¿con qué me encuentro? Bueno, vamos a ir por acá. Bueno, me encuentro con una especie de reposera, salvo como que medio uno dejó acá abandonado. Una cosa, acá, no sé quién se dejó estas cajas que están ahí, interrumpiendo el paso, de paso. Y me acerco un poco, y veo que no son reposeras, parecen plantitas de madera, plantitas de madera. Bueno, nos vamos a acercar así, y ahí con unas mangueras también. Y me entero por ese cartelito que está ahí, arriba donde dice no tocar, a ver este cartelito. Me entero que esto se lo llama una instalación, parece que es una obra de arte. Y esto también, de acuerdo con ese cartelito que está ahí. No eran ni cajas abandonadas, ni pedazos de reposeras muertas por ahí. Seguí caminando un poco, y veo allá, a lo lejos, ahí, ven, ahí, como una especie de cocos, cocos abiertos. A ver qué serán. Ah, después, sí, es otro, bueno, resulta que cuando miré, ahí también, en el cartelito, ese que está ahí, descubro que se trata de otra instalación, nidos, nidos, hechos por la mano del hombre. Así que tenemos por acá unos cuantos cacharros, cocos, cocos, cáscara de coco, o vaya a ser como se llama, unas cajas por ahí, por ahí unas reposeras, unas sombrillas medio rotas. Y seguí caminando y veo que ahí hay una especie de tacho, de basura, un cesto, algo así. Todas cosas que, claro, contribuyen a la, a engrandecer la belleza. ¿Por qué no? Resulta, no, 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 esto viene a ser también, según el cartelito que anda por ahí, viene a ser una obra de arte. Una obra de arte. ¿Cómo la llaman? Obra conceptual, obra abstracta. Parece un cacho de vidrio adentro de una jaula. Y seguí caminando aquí, me encontré con esto, a ver si se ve, me da la luz, esto que está acá. Y yo digo, ese carterito que está ahí, ¿se referirá a alguna obra de arte? A ver, a ver, a ver. Ahí dice, te bebuya pulchérrima, pulcárrima, te bebuya pulcárrima, lapacho amarillo, en criollo. Bueno, esto que es una obra de arte de Dios, está mostrándome cómo se llama. No es precisamente el carterito de esto que está acá. Y me quedo tranquilo, porque esto que está acá no es de ninguna manera una obra de arte, ni una instalación, ni nada. Son simplemente bolsas que vayan a saber que contienen, que algún empleado estará recogiendo más tarde. Porque la verdad que lo tienen maravilloso, muchachos, este hermoso parque, este hermoso paseo para el porteño. Que ni siquiera estas cosas que están por allá consiguen desmerecer. Piensen en lo que dije, esto podría perfectamente llamarse instalación, a ver, por ejemplo, el contenido de lo inmanente. Instalación, materiales, bolsa de consorcio. Bueno, muchachos, vamos a ver un poquito, algún día, alguna definición de arte. Bueno, algún día no, se los doy ahora. El arte es, decía Jane Joyce, y para mí es la mejor definición, la configuración de lo afectivo con lo intelectual, con una finalidad estética. No de estorbo. Ahí esta mujer está pasando, esta visitante está pasando al lado de la obra de arte. A ver, a ver, a ver, habrá reparado en que es una obra de arte. Bueno, yo la verdad, honestamente, esto está de acuerdo con los tiempos que se viven. Hasta pronto, amigos, lo decimos con todo.